...de este famoso subsidio que se está pagando al transporte, pero que a través del ministro el otro día hubo una resolución de que aquel que quiera dejar ese subsidio que tiene el transporte puede abonar el boleto, puede abonar el boleto a lo que debería estar, ¿no? Claro, 700 pesos más o menos sería. 700 pesos sería en el caso de colectivos y 1.100 pesos en el caso de los trenes. ¿Es así, Germán? Exactamente, la tarifa plana, la tarifa sin subsidio, pero parece que no está teniendo mucho éxito la movida porque la gente no se anota. No entiendo por qué, digo, si tanta gente se estuvo quejando de los subsidios durante este tiempo, ahora no se anoten para pagar como Dios manda, ¿no? La tarifa plana como un ciudadano de bien. Porque no se puede, Germán, porque no dan los sueldos. ¿Eh? No dan los sueldos para pagar 1.000 pesos el tren. Claro, es que pasa eso, ¿no? Pero bueno, pensemos que es algo que vienen repitiendo candidatos, varios candidatos, digamos, el más conocido es Millet, pero Patricia Burrich también viene planteando el tema de la quita de subsidios para el tema de los pasajes. Bueno, ayer también pudimos escuchar a Millet planteando que habría que privatizar también de vuelta a los trenes. Obviamente, si privatiza los trenes, también va a privatizar YPF. Aerolíneas Argentinas el otro día lo dijeron acá que lo van a privatizar. Un revival de los 90, básicamente, de lo que fue la presidencia de Menem, que todos, bueno, sabemos bien cómo terminó, ¿no? Con un montón de argentinos yéndose a vivir afuera y con un país... Bueno, el 2001 no fue solo de la rúa, ¿no? Pero bueno, la verdad que esta medida no está teniendo éxito, básicamente... O sea, nadie se anotó para pagar la tarifa completa, nadie, cero. Fernández, ¿sabe dónde sale la cuenta? Porque yo escuchaba a un empresario del transporte y dice, a nosotros nos da 300, los 700 del ministro no sé dónde salen. ¿Y el empresario se lo va a tirar para su lado porque los empresarios... No, no es para tirarle, digamos, el tipo dice, a mí no me dan las cuentas, pero igual es mucho, ¿no? 300 sería un montón para pagar. 700 también... Pero, digamos, ¿la cuenta dónde le saca el ministro? 700 y mil y pico. 700 es el máximo. El boleto más. Ahí está, el más caro. El mínimo, sí, rondaría los 500. Los 300. Igual es una barbaridad. Sí, sí, tenés que ponerte... Si vos pagás dos colectivos para ir a trabajar, dos de ida y dos de vuelta, estás hablando de 2.100 pesos. No, pero aparte, ¿cuántos haría? Sería prohibitivo para mucha gente tomarse un colectivo, por ejemplo, para hacer los, como pasa mucho en el conurbano, las 30 cuadras que te separan de la estación de tren para llegar a capital, ¿no? Claro, claro. Ahora, yo digo, ¿cuánto sería la tarifa del tren si no tuviste el subsidio? 1.100. ¿Ese es el máximo? Ese es el máximo. O sea, entre el tren y el colectivo estaríamos hablando de 1.600 pesos para ir 3.200 pesos ida y vuelta. Ayer se empezaron a ver los carteles que aparecían, digamos, en la pantallita de la SUBE y también carteles que empezaron a pegar en los laterales de los colectivos, digamos, llamando a la gente a que el que quiera sacarse el subsidio y pasar de pagar casi 60 pesos a 700, lo haga. Pero claramente no está teniendo adhesión, porque es lo que hablamos. Esto haría imposible que la gente vaya a trabajar. Eso es lo que no se entiende. A ver, espérame. El teléfono 116-298-7546. Queríamos saber la consulta y qué tienen para decir los pasajeros a ese teléfono. 116-298-7546. ¿Te anotás para irte del subsidio o no te anotás? Eso es lo que le estamos preguntando justamente a los pasajeros. ¿Hay alguna consulta, Gastón, sobre esto? A ver, vamos a ver. Si los pasajeros hablan del tema del subsidio del transporte. Charlie, mira. Dale. Mientras se está llegando, la cuenta es fácil. Seamos optimistas, imaginemos que cualquier persona al conurbano tome un solo tren. Imaginemos eso, 1.100 pesos. Sí. Son 25.000 pesos al mes especulando que trabaje 25 días. Es una locura. ¿Cómo haces en un sueldo de 100.000 pesos? Es una locura. Imposible. O sea, la cuarta parte se te iría en el viaje. No dan las cuentas. El tema, la idea que es demostrar cuánto deberías pagar si no tenés el subsidio. O sea, como para tomar conciencia a la hora de votar. ¿Esa es la idea? Yo creo que es la idea. La verdad es una medida, obviamente, polémica que toma el gobierno, el ministro de Transporte. Pero me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que muchas veces se dice, nosotros vemos muchas veces cuando vienen acá invitados que te dicen, no, bueno, hay que quitar los subsidios. Hay que bajar 15 puntos, hay que acortar con el déficit como si, digamos, fuera una novedad, ¿no? O sea, todos sabemos que hay que bajar el déficit hace mucho tiempo que se quiere bajar. Pero, ¿qué implicaría esto? Implicaría, por ejemplo, que los empresarios tendrían que subir los salarios casi 100.000 pesos por persona, ¿no? Porque es lo que se gastaría nada más en transporte. Obviamente, esto significaría para el erario público, digamos, una buena noticia, porque sería menos plata que ponemos todos, pero la verdad que lo que haría sería enfriar la economía, porque ustedes piensan que cualquier empresario puede llegar a subir 100.000 pesos de un saque los salarios. No, y pueden mejorar el servicio también, ¿no? Bueno, pero la verdad, a ver, el servicio... Yo escuchaba el otro día a un empresario de transporte. Dentro de todo, los servicios, dentro de todo, la verdad, lo que es AMBA, es bastante bueno el servicio. Tenemos que hablar que, obviamente, en el interior es más complicado, ¿no? Más caro. Y más caro y más complicado también, pero también tenemos que hablar de que en el interior se utiliza menos el transporte público que lo que se usa acá. Yo escuchaba el otro día a un empresario del transporte con respecto a este tema. ¿Y sabés lo que decía él? Acá el que habría que subsidiar es al pasajero. El pasajero es el que tendría que estar subsidiado. Claro, y no las empresas. No las empresas. Y lo decía un empresario de una línea muy conocida. Esa es una discusión con casi todos los subsidios. ¿Vas a subsidiar al que ofrece el servicio o al que lo toma? Sí, en el caso del transporte público es un tema que, bueno, es muy polémico. Si uno se pone a ver bien el tema de las empresas, de los transportes, de cuántas unidades tienen, de por cuántas se les pagan, la verdad que también habría que hacer una... Pero ¿por qué no? Porque si hay corrupción ahí, ¿por qué no? Habría que verlo. Habría que verlo bien. Si estás cobrando por micros que no estás largando a la calle, bueno, ¿por qué no lo querés hacer? La SUBE fue muy resistida. El GPS en las unidades también. Porque, claro, si yo pude identificar dónde están tus colectivos, cuántos colectivos sacaste a la noche. Porque si no... Te estoy pagando por 100 y vos sacaste el 75. ¿Qué pasa con los otros? Es una planillita que te pone el dueño de la fábrica. Lo que pasa es que eso es corrupción, vos sabés, bueno, lo vimos en cuadernos, es decir, yo te doy esa plata que no te corresponde, pero vamos y vamos. Entonces también esa es otra cuestión. La clase política, como siempre, toda, también tiene algo que ver con esto. Entonces ahí, obviamente, es un tema para trabajar muy fuerte lo que tiene que ver con las tarifas. Pero claramente lo que hay que plantear es que no está teniendo éxito la medida. Las personas que han dicho que querían pagar sin subsidios no se están sumando. No tiene que... A ver, no así como fue en el caso de los servicios, donde mucha gente, 400.000 personas, nos decía el doctor el otro día, se sumaron básicamente a quitar el subsidio. O no hicieron nada para que lo mantuvieran. Exactamente. Eso me pasó a mí, yo me comprometí el 400% que me tiró Malena, no dije nada. Había que hacer un trámite para poder seguir con el subsidio. Pero no fui a hacer los formularios para decir no quiero que me subsidien más. No tuve que hacer nada, digamos, a mí. Si vos no hacías nada, te venía el aumento. En este caso es diferente. Acá es distinto. Porque vos tenés que anotar. Claro, vos tenés que anotar. Claro. Obviamente hay un, qué sé yo, una jugada política detrás de todo esto. Claramente. Porque se sabía positivamente que nadie que sea un trabajador y toma o dos o tres medios de transporte, justamente nadie puede pagar esto. Pero... Porque...